Cumbiambero, cumbiambero Cumbiambero, cumbiambero Cumbiam, cumbiam, cumbiambero Canta de una cumbia negra para sacar a bailar A esa negra tan melosa que la quiero amacizar Cumbiam, cumbiam, cumbiambero Cumbiam, cumbiambero Cumbiam, 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 cumbiam Esa negra presumida que no para de bailar Y yo sé que a ella le gusta suavecito y apretado Cumbiam, cumbam, cumbiam, 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 cumbiam Y en ella como en regadera, la lago en sus caderas Cántame una cumbia negra para sacar a bailar A esa negra tan melosa que la quiero amar sin sal Un meloso rojo con la magia, de tu cumbia se baila la negra Y en ella como en regadera, la lago en sus caderas ¡Sus caderas! ¡Sus caderas! ¡Sus caderas! ¡Sus caderas! Un meloso rojo con la magia, de tu cumbia se baila la negra